La candidatura a la Diputación Federal por la vía plurinominal se le va de las manos a la edil de Santa Cruz, Jocotlán, José Julio Antonio Aquino. Totalmente desarropado políticamente, en atención de que él buscaba la candidatura a una Diputación Federal por la vía plurinominal, ya que si fuera por la vía de representación no la ganaría, dado que toda la población está descontenta con su gestión. Entonces con este cambio que se ha dado, el candidato de la izquierda es Manuel López Obrador, él queda totalmente desvalido políticamente. Grupos de perredistas someterán a la administración de José Julio a la observancia ciudadana y decidirán si se va o se queda al frente del municipio. Ese compromiso de campaña se lo vamos a exigir y una vez una asamblea abierta de ciudadanos, vamos a pedirle que renuncie en atención que no ha cumplido con las demandas hacia las colonias ni los fraccionamientos y que aún a su propia gente que lo llevó al poder ha maltratado y los ha descobicado, los ha tratado de una manera déspota, incongruente. Entonces su ilusión se cayó con este cambio que hubo en donde Andrés Manuel López Obrador salió favorecido por las encuestas. Finalmente, Zárate Vázquez dijo que una fracción importante de los cívicos que representa a Armando Carrera Ruiz, operador político importante de José Julio, decidió sumarse a las filas de Izquierda Democrática Nacional del PRD en el municipio. Informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Eusebio Pérez Santos.